La Asociación de Natación de Pichincha con el aval de la Concentración Deportiva de Pichincha realizó el primer chequeo técnico a los nadadores prejuveniles y juveniles con la finalidad de observar los mejores rendimientos y marcas con miras a conformar las selecciones provinciales para los Juegos Nacionales de estas categorías previstos para este año. Sí, se podría decir que ya clasificar los Juegos Nacionales, pero de aquí tenemos una competencia en Guayaquil que igual sería como para sumar puntos. Pero sí, ya estoy en los Juegos. Fueron 32 pruebas en todos los estilos en las que participaron los representantes de los clubes Regatas, Escuela de Natación, Swimming, Educoach, Náutico, Shark, Rancho San Francisco, Jacarandá, Valencia, Batán, Iquito Tenis y Golf Club. Este es mi cuarto año que me presento para ser seleccionado y esta noche competí una de mis pruebas favoritas que es el 50 libre. Quedé primero y estuvo muy bien para lo que estamos en una pretemporada, un buen tiempo. Entre los medallistas de oro en este chequeo técnico se destacan Camila Rojas, Daniela Tapia, Casmir Chávez, Derek Velasco, Mateo Aldaz, Michael Córdoba, Ana Muñoz, Gaby Buquierres, Jessica Cobo y Patrick Kishpe. El próximo chequeo técnico a estos deportistas será el mes de abril. Cabe indicar que varios de estos deportistas se encuentran compitiendo en la Copa Marcelo Salado que se realiza en La Habana, Cuba hasta el 26 de este mes.